Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Así es, es un hecho que ya hemos conversado ya antes en múltiples ocasiones, que son estos robos vehiculares, encerronas, portonazos, pero en este caso en particular vamos a comentar lo que es esta encerrona que ocurre en la comuna de las frerías en avenida Vicuña Maquena, cerca de las 1 de la madrugada, porque esta pareja que se encontraba saliendo a un restaurante, una vez que se logran subir a su auto, es justamente cuando son encerrados por 6 sujetos, todos, todos, bien digo, a rostro descubierto y todos portando armas de fuego. Hasta se logran, fíjate, subirse al auto, intimidar, encañonar a estas personas y golpean al conductor, a este hombre que termina siendo golpeado con la puñadura de esta arma en su cabeza. Como él mismo nos comentaba, son lesiones leves que termina sufriendo, pero es un shock bastante grande que vivieron, porque justamente, imagínense, llegan 6 sujetos, se bajan todos armados y les quitan su auto para ir rápidamente en dirección desconocida. Rodrigo, ahora es un hecho que está siendo investigado por personal de carabineros, justamente para dar con el paradero del vehículo que estaban usando estos delincuentes, como también el vehículo robado, Rodrigo. Sí, ¿detenidos los 6, estas 6 personas que se suben al auto o no? No, de momento no hay personas desconocidas, perdón, personas detenidas, a estas personas desconocidas justamente no se han logrado detener. Es un hecho por lo mismo que se están periciando las cámaras de seguridad, toda la información ahí de justamente si es que habían testigos al interior del restaurante, porque, posterior a ser asaltadas, estas personas volvieron a ingresar a este local comercial, pidieron ayuda y ahí llamaron a personal de carabineros. Sin embargo, ellos después se movilizaron a lo que sería la 36 comisaría y realizan esta denuncia, donde nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una de estas víctimas, Rodrigo. Te invito a que pasemos a escuchar su declaración y su reacción sobre este ruego que termina sufriendo en horas de la madrugada. Cuando salí del pub, subí al vehículo y en eso que estaba prendiendo el auto, se acercó un auto rojo y descendieron yo creo que unos 5 o 6 sujetos más o menos. Y ahí todos con armas se subieron por ambos lados del vehículo y uno me apuntó acá en la cabeza y el otro me pegó con la pistola en la cabeza. Bueno, con armas iban armados, como dice también la persona que está ahí, le pegan con la cacha del árbol también, del arma ahí. Situación súper lamentable, 6 personas se suben al auto. ¿Qué dice carabineros de esto, Lucas? Bueno, actualmente personal de carabineros, justamente con describir lo que había pasado, Rodrigo, nos comentaba que están realizando las pericias y las diligencias para justamente levantar estas cámaras de seguridad y dar con el paradero, porque acá muy importantes son las placas patentes, tanto del vehículo que estaban usando los delincuentes como el vehículo que estaban manejando estas personas, porque posterior a este robo que ocurre en solo pocos minutos, huyen en dirección desconocida por Vicuña Maquena. Así que un hecho que está siendo investigado, Rodrigo, pero te invito a que pasemos a escuchar mejor la declaración de carabineros, donde nos entregan más detalles sobre este robo vehicular que ocurre en la comuna de la Florida en horas de la madrugada. Al abordar su vehículo, son interceptados por un vehículo de color rojo, del cual desconocen mayores antecedentes, del que descienden 6 sujetos, todos a rostro descubierto, pero unidos con armas de fuego. Los que comienzan a intimidar a las dos víctimas, haciéndolas descender del vehículo, sustrayéndoles sus especies, lesionando a uno de estos con la empuñadura de un arma en su cabeza. Instantes en los cuales abordan el vehículo y se dan a la fuga en dirección desconocida. Bueno, carabineros dice algo que es importante y que también tiene referencia con lo que tú decías, la importancia de la imagen, de la patente, porque el auto sale con destino absolutamente desconocido y las mismas personas arrancan en ese auto. O sea, ese auto aún no se encuentra, porque habitualmente lo dejan botado en alguna comuna distinta a donde ellos después se movilizan en otro auto para llegar a sus casas, por ejemplo, o a los lugares donde después se separan para dividirse. ¿Se sabe algo de eso o no? No, en este caso en particular, Rodrigo, no se sabe, es un hecho que sigue siendo investigado, pero claro, como comentabas tú, hay múltiples veces en estos robos vehiculares que lo ocupan a veces para cometer otro delito, lo usan para algún tipo de carrera clandestina y después lo dejan abandonado. A veces también, como tú comentabas, es para movilizarse dentro de lo que sería la región metropolitana y tal vez cometer otros robos o otros actos ilícitos. En este caso en particular, igual hay un antecedente importante, Rodrigo, que nos comentaba la víctima, que no lo escuchamos en la declaración, pero sí nos comentaba fuera de cámara, que este hombre no puso resistencia y fue golpeado igual, aparentemente se había bajado muy lento el auto. Así que existen ya casos, la violencia ha ido evolucionando a un nivel de que ni siquiera tras no poner resistencia, siguen siendo golpeadas igual estas víctimas en este caso, Rodrigo. O sea, le pegaron igual a pesar de que el tipo entregó todo. Ya, váyanse, llévense todo y le pegaron igual. Así es, a pesar de que él haya entregado las llaves, los elementos de valor, junto a su pareja que estaban saliendo a este restaurante del auto, ni siquiera estaba prendido, justamente se habían subido, estaban comenzando a irse y son interceptados y a pesar de haber participado, por sí decirlo, de manera correcta, haber entregado las cosas, lo terminan golpeando igual en su cabeza con esta arma de fuego. No, eso es maldad. Ya te están entregando todo, ya llévate el auto, ya hiciste la pega, chao. ¿Para qué están boxeándolo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? La maldad nomás, pues eso es súper cuestionable. ¿Había más gente ahí en el local? ¿A qué hora fue exactamente esto? Según lo que nos comentó la víctima de esto fue, Rodrigo, cerca a las 1, 1.20 de la mañana, había más personas justamente en este local comercial, tanto clientes como los trabajadores y es justamente este, entre comillas, rescate que termina pidiendo estas personas porque vuelven a ingresar a este local comercial, piden ayuda a las personas que trabajaban ahí y también a los clientes que se encontraban en el lugar, llaman a personal municipal y también personal de carabineros justamente para prestar este auxilio a este robo que habría ocurrido al frente, justamente al frente de este local comercial, cerca a las 1 de la mañana, como te comentaba. Porque ahí se puede estacionar, me están diciendo acá, a pesar de que hay un signo, no estacionar ahí en la imagen, en la zona donde están, los autos sí se puede estacionar, se estacionan muchos autos, incluso me comentan acá que se estacionan permanentemente y que hay varios autos estacionados, puede ser tal vez por la hora también, Lucas, 1 a 20 de la mañana. Claro, muchas veces en las veredas de las calles puede pasar que hay horarios restringidos al momento de estacionarse, ya a la 1 de la mañana, muchas personas, aunque esté prohibido o no, lo hacen igual para quedar más cerca a este local comercial, pero justamente en este caso en particular terminan siendo asaltados por estos 6 sujetos, todos armados y a rostro descubierto, que es algo también que hemos notado en otros casos, Rodrigo, que ya ni siquiera se tapan la cara, simplemente llegan, roban, golpean, intimidan y se van rápidamente del lugar.